¿Qué tal amigos de Once? Qué gusto saludarles desde el Barrial, 22 días después de que fuera eliminado en repechaje por el Atlético de San Luis. Rayados regresó de sus vacaciones, ya tuvo este periodo de varios días en los cuales pudo descansar y ya reportó el equipo en el Barrial para las pruebas físicas y médicas este lunes. Además, bueno, también resaltar que lo hizo un tanto incompleto, no estuvieron los seleccionados mexicanos, César Montes, Jesús Gallardo, Erika Aguirre, además de Héctor Moreno, Luis Romo y también Rodolfo Pizarro, fueron las ausencias que tuvo Víctor Manuel Bucetich este lunes. Además, también bueno, el caso de Daniel Parra y de Joel Campbell, que no continuarán con el plantel para la apertura 2022. Entre eso y que tampoco tiene refuerzos todavía confirmados el conjunto del Monterrey, así tuvo un plantel un tanto reducido Víctor Manuel Bucetich para comenzar con estas pruebas físicas y médicas que también incluyeron la prueba de la COVID-19. Están haciendo entrenamientos ya de manera oficial a partir de este martes y a las afueras de este recinto también, aclarar, habló Celso Ortiz. Una declaración un tanto fuerte en la que mencionó que no están en deuda, no se sienten en deuda con la afición, pese a que no consiguieron títulos en este torneo México C-22, que no consiguió el campeonato, que ni siquiera avanzaron a la liguilla de manera directa, aún así siente que no está en deuda el equipo con la afición del Monterrey. Pero eso sí, mencionó que están en su derecho de exigir, en su derecho de exigir refuerzos también y contrataciones, pero eso le compete a la directiva Albiazul. Ellos solamente son empleados, los jugadores solamente son empleados y eso de los refuerzos le compete a la directiva del Monterrey. Además también afirmó que van volviendo poco a poco, que no tuvieron tiempo todavía de platicar como grupo. Estuvieron escalonadas las llegadas de los jugadores para no mezclarse dentro de las instalaciones, pero a partir de este martes ya tendrán ahora sí entrenamientos de manera más formal y podrán estar platicando ahora sí ya con Víctor Manuel Bucetich y reportando de manera normal a la pretemporada acá en el Barrio Alrayados. Además también tendrá un amistoso el 25 de junio ante la América de Cali. Gracias. Gracias.